Vamos a ver, vamos a continuar con el contenido del espacio. Miren, yo tengo aquí algo. El presidente de la República ayer le conseguí una entrevista a Sergio Carlos del Antinoto. Debo decir que esa entrevista fue llevada magistralmente por Sergio Carlos. Bueno, no solamente, yo no sé si él es periodista, no solamente es locutor, tiene muchísima, complementa muy bien y comunica fabuloso. Pero yo creo como que hubo mensajes para tranquilizarlo, pero con todo eso él hizo un trabajo muy bueno, en mi opinión. Bueno, en esa intervención, el presidente de la República tachó, digo que no, que no estaba en ningún acuerdo secreto con el Partido de la Liberación Dominicana y que si él no convencía, que él no iba a intentar convencer ni a los PRMistas de una modificación constitucional. Esa es la posición superficial del presidente Abinader. Si usted me pregunta a mí, yo no creo en nada de eso. Inclusive, las declaraciones posteriores, si usted la sopesa, le están diciendo que sí. Lo que pasa es que la gente lee la noticia, el titular y no acudriña. Miren, eso es de la página de la presidencia. Ahí no hay una palabra de más. El consultor jurídico afirma que el presidente Abinader no impondrá reforma constitucional sin comprensión y aval de actores políticos. Ustedes se acuerdan de esto, ¿verdad? Esa foto la colaron los mismos integrantes de esa reunión donde está el presidente Mejía con funcionarios importantes del anterior gobierno y allegados al PLD. Miembros importantes del PLD, sobre todo. Eso se coló. Y las declaraciones de Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, póngase a pensar, dice, no impondrá reforma constitucional sin comprensión y aval de actores políticos. Lo primero es que él no puede imponer una reforma constitucional porque él no tiene los votos. Lo segundo es que cuando dice sin comprensión y aval, los partidos políticos lo comprenden. Ahora el aval viene por otras circunstancias. Parece que las negociaciones fracasaron. Eran una... Y para mí, esa reunión del comité político en la casa de Francisco Javier, casi en Villa Altagracia, en la casa de Campos, responde a consultar. Si había especulado que querían bajar el porcentaje de 50 a 40 o a 30, que en contrapeso entonces le quitarían el impedimento constitucional que el mismo Danilo se colocó en el 2015, porque nadie lo obligó. Él dominaba el Congreso Nacional. Que le iban a soltar los precios que tenían. Que iban a desactivar el Ministerio Público. Y parece que no llegaron a un acuerdo. Yo ayer analicé lo estúpido de ese acuerdo porque desmorenaría cualquier tipo de posibilidad que tuviera el gobierno y convertiría al PLD en un partido bizarro. Pues ayer el presidente dijo que no, pero dice que lo que dice el consultor jurídico, afirma que el presidente Abinader no impondrá reforma constitucional sin comprensión y aval de actores políticos, es que si ellos logran que comprendan y avalen esos actores políticos, y ya Leónel Fernández a primer modo dijo que no, y aunque el PLD, algunas autoridades, el secretario general dijo que no, en el PLD se baten otros cobres. Parece ser que en esa reunión del comité político hubo discrepancia en cuanto a ese tipo de cosas. Y fue muy bien pensado, porque repito, de aceptar eso el PLD se convierte en un partido bisagra. Un partido que le daría un trabajo del carajo, sacar un 5% iba a provocar extinción al interno de la organización. No un grupo, no varios grupos se iban a ir. De hecho ya se están yendo, pero con semejante táctica para beneficiar a una sola persona, pues usted se imagina lo que iba a pasar. No hay que ser un genio para eso. Pero, esa declaración de Antoliano Peralta indica que el gobierno no ha renunciado a la modificación constitucional, sus pretensiones de engañar a la población, porque se basa en su argumento principal en la creación del ministerio independiente, que eso Sergio Carlos le debió preguntar. Pero, ¿por qué usted dice eso si Miriam Germán, que es la beneficiaria inmediata de esa posición, de crearle la independencia, ella dice que la constitución actual plantea que ellos son independientes y que no hay que modificar tal cosa. A lo mejor un toquecito en una ley, otra cosa, que se le cambie el nombre, que se le diga al ministerio de justicia. Es decir, son planteamientos sin ningún tipo de argumentos y destinados a descerebrados. Pero resulta que aquí todos no somos descerebrados. Inclusive, hasta el que menos usted piensa, tiene sentido común y razona de una forma adecuada que lo lleva a deducir las verdaderas intenciones de usted. Esa es la realidad. Y repito que parece que no hubo consenso en el PLD en las negociaciones porque ya la pava no pone donde ponía. Mientras Danilo Medina era presidente, todos le decían que sí. Ahí hay unos cabezas calientes que que no es verdad que van a algunos sacrificar sus aspiraciones para que un hombre que no tiene la mínima posibilidad de llegar a la presidencia de la república hacerle sitio. Comienzo por los tres aspirantes presidenciales y hay otros que quieren preservar la marca por lo menos para proyectar en el 28 o en el 32 y que saben que la estrategia de de los acuerdos de aposentos terminarían destruyendo. Eso es la verdad de todo esto. Y entonces eso no se pudo hacer. Mientras tanto el presidente de la república dice que no tiene una varita mágica para resolver los problemas de la policía nacional. Pero fue usted, señor presidente o no fue usted que dijo que usted tenía un plan integral que era el único que lo tenía en la mano que inclusive se lo dio a Danilo Medina y resulta que todo eso es castillos en el aire. Por eso debo recordarle, presidente, que he dedicado muchos programas a decirle presidente, haga su palabra sinónimo de la verdad. Y le decía, cuando usted, cuando venga el lobo de verdad nadie le va a creer porque qué. Usted habla, habla, habla y nada y se le olvida aparece después para decirlo de algún modo. Yo creo que esas declaraciones es tirar de la actual. No puede con la policía nacional, no puede con la inflación, no puede con los actos de corrupción de su gobierno, no puede con los actos de corrupción del anterior gobierno o no quiere. Yo no sé. Porque eso está parado. En fin, que no puede y el que no puede no hay que obligarlo. Para mí que tiró las toallas. Mientras tanto, miren eso, eso es hoy. Y eso es la señora Reyes, Gloria Reyes, la directora del programa Súperate, que afirma que el caso de fraude con tarjeta Súperate quedó cerrado. Ella, en esa misma visita que él hizo al Senado de la República y el Senado dijo que no había que interpelarla porque el Senado lo maneja el el PRM. Este señor Eduardo Estrella es un muñequito que Abinader lo tiene ahí. Pero si pusiera a cualquier otro del PRM actuaría de la misma forma. A pesar de que Eduardo Estrella no da el PRM, depende. Me parece que él vio a Dios ahí cuando vio entró en el Senado. Todo lo que diga Abinader eso es lo que él hace, olvidándose de que ese es un poder del Estado en el Congreso Nacional y que él es una parte del Congreso Nacional. Pero la señora Reyes dice que el caso está cerrado. Anteriormente le había dicho al Senador del PLD Iván Lorenzo que se tranquilizara que eso está en el Ministerio Público. Parece que también el Ministerio Público está de acuerdo con ella porque si ella se atreve a decir en público que el caso está cerrado es porque el caso está cerrado. un caso cerrado con ninguna autoridad competente de su pérate apresado. Así van a resolver los problemas de corrupción de su gobierno. Ya se cerró, estamos en el gobierno, no hay problema. Dele para allá. Y hay personas que aplauden ese tipo de cosas de la vida normal. ciudadanos. Lo que le están diciendo que ellos dicen que son 400 millones, eso no importa. No hay problema. Yo creo que son más porque si se produjo ese tipo de delito en la zona sur y en Santo Domingo ¿quién le dice que en el este, en la zona este, en el norte o en el noroeste no se replicó ese asunto? Pero ya, el caso se cerró, salimos de eso y qué bueno. Volvemos a la carga. Ese es, y no lo quiero politizar, pero ese es el cambio que prometió el señor Aminade.